Al menos cinco personas murieron y otras 41 resultaron heridas en un atentado suicida de los talibanes con coche bomba en Kabul. El ataque ocurrió en el distrito de Pagman cuando un insurgente colisionó un coche repleto de explosivos contra la puerta principal de un complejo administrativo del gobierno. Así, el portavoz de los talibanes, Zabiullah Mujahid, confirmó la autoría del atentado y dijo que murieron 10 miembros de las fuerzas de seguridad, aunque la cifra oficial se mantiene en cinco muertos. Entre ellos, el jefe del Departamento de Investigación Criminal de la Policía de Pagman, además de otro agente, dos civiles y el autor del atentado. También entre los heridos por la explosión que destruyó parte del edificio hay cuatro niños que fueron trasladados al hospital más cercano. Este ataque se produjo horas después del anuncio de que la familia del mula Omar prometiera lealtad al nuevo jefe talibán, el mula Mansur, poniendo así fin a una disputa sucesoria en la cúpula insurgente que aún genera tensiones internas.